El gran problema de nuestra época es la democratización del conocimiento. Hay una expansión impresionante en todos los reinos del conocimiento y al mismo tiempo hay una concentración de los beneficios del conocimiento en algunos países y en algunos sectores sociales. Esas dos tendencias, una tendencia tecnológica, digamos así, y una tendencia social, por otro lado, configura nuestra época. Por lo tanto, el gran problema es manejar el conocimiento de tal forma que no sea fuente de beneficios y poder para algunos y de relegamiento para otros. Hay más de una manera de que la tendencia hacia la desigualdad se afirme. Una manera directa es simplemente que la educación avanzada, que la salud de primer nivel y que otras ventajas que el conocimiento puede proporcionar se concentren en minorías. Una manera invierta pero parecida es hacer conocimiento de segunda o de tercera para las mayorías. Educación pobre para pobre, salud pobre para pobre, nivel educativo de tercera en las universidades públicas, nivel de salud de tercera en la salud pública. Esa es una tendencia fuerte, mucha gente apuesta hacia eso. Y cosa más importante, esa es la tendencia que dejados los acontecimientos a su libre juego, va a primar, porque el conocimiento es egoísta. Cuanto más conocemos, más posibilidades tenemos de seguir conociendo. Por consiguiente, para la democratización del conocimiento, hace falta esfuerzos reales en por lo menos dos terrenos. En primer lugar, cuando se trata de las cuestiones de la mayoría, conocimiento de excelencia. No renunciar de ninguna manera porque nos estamos ocupando de las mayorías o porque estamos trabajando en países periféricos, hay conocimiento de primer nivel. Conocimiento de excelencia, podemos y debemos. Y en segundo lugar, naturalmente, vocación social, la vocación de que ese conocimiento llegue a las mayorías. Es un gusto, querido amigo profesor Henry Cohen, decir que la clínica de gastroenterología simboliza las dos cosas. La excelencia, la tozuda búsqueda de excelencia, porque en el tercer mundo no es fácil seguir la excelencia y conseguirla, la tozuda búsqueda de la excelencia y el compromiso social. Que llegue a usted y a todos sus colaboradores, que son muchos y destacados, entre el reconocimiento y el agradecimiento de la universidad. Porque, como lo estábamos escuchando, y por cierto no es la primera vez que tenemos el privilegio de hacerlo, notamos esa vocación social y esa persecución de la excelencia conjugada con la eficiencia, con hacer el uso eficiente de los recursos públicos, con hacer el uso eficiente del tiempo, que es el recurso más importante de todos. ¿Por qué el sector público debiera renunciar a la eficiencia? Si el sector público renuncia a la eficiencia, está renunciando a su mandato fundamental, servir a toda la población. Nosotros, más que ninguno, nosotros los que defendemos la importancia, junto con otras manifestaciones del quehacer social, de la actividad pública, tenemos que ser los grandes defensores de la eficiencia. Los discursos elocuentes pueden servir, los discursos no tan elocuentes pueden servir, pero lo que va a ganar a largo plazo, el defender en el corazón de la población al sector público, es la eficiencia del sector público. Y a eso tenemos que estar jugados. En ese contexto es que quiero hablar del tema de notoriedad acá, lo que la conducción del hospital de clínicas ha definido como la inserción completa del hospital en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Consejo Directivo Central el martes pasado adoptó ciertas medidas, y en particular encomendó a la conducción universitaria ponerse en contacto con el Ministerio de Salud Pública para avanzar en ese sentido. Fue bien, al poco rato de que yo hubiera llamado al ministro para contarle lo que queríamos hacer, lo tenía sentado en mi escritorio, y estábamos conversando sobre cómo avanzar en esta dirección. No es fácil, está claro que no es fácil. Los problemas de la salud en todas partes son complicados, también lo son aquí. Pero, pero, lo primero es la vocación de los distintos actores de ir más allá de sus intereses específicos y pensar en los intereses del país en su conjunto. El Uruguay está en un momento de esos que pueden definirse como una encrucijada de caminos. ¿Vamos a sumar esfuerzos o nos vamos a despedazar en la lucha de los intereses de cada sector? ¿Quién es legítimo, respetable? ¿Quién no tiene reivindicaciones respetables para hacer este país? ¿Quién puede creer que las reivindicaciones respetables y las muy respetables tienen alguna posibilidad de concretarse en la realidad si no sumamos esfuerzos? Algunos días nos despertamos, supongo que muchos, no demasiado optimistas por el panorama general del país o de su posibilidad de sumar esfuerzos. Si otros días nos despertamos mucho más optimistas porque vemos como contra viento y marea se hacen cosas. Y un ejemplo paradigmático de cómo se hacen cosas es la cátedra de gastroenterología. Por eso, muchísimas felicitaciones por el optimismo que nos dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!